La Guardia Costera de Corea del Sur ha arrestado al capitán del petrolero que corrisionó el domingo con un barco pesquero provocando su hundimiento. En el incidente murieron 13 personas y resultaron heridas varias más. Otras dos permanecen desaparecidas. El barco hundido de nombre Chongchang 1 navegaba con dos marineros y 20 pasajeros a bordo durante una salida a Vesca. Cuando chocó con un petrolero cerca de la ciudad portuaria de Inchuan, se trata del naufragio más trágico de este septiembre de 2015, cuando 15 personas perdieron la vida en el hundimiento de un barco pesquero cerca de la turística isla surguliana de Jeju.